El portavoz del gobierno de Guatemala confirmó que la agenda del presidente Jimmy Morales con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, busca revisar la situación actual del apoyo de Naciones Unidas a la lucha contra la corrupción y el terrorismo en su país. Fortalecer las capacidades del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, la CICIG y el sector justicia. Hay un préstamo de más de 300 millones de dólares que se está gestionando a través del BCIE precisamente para el fortalecimiento del sector justicia, que el presidente ha sido respetuoso de los debidos procesos, que ha sido el presidente que más ha apoyado al Ministerio Público, que más ha apoyado al sector justicia y que ha sido respetuoso de su investidura como presidente de la República. El portavoz del gobierno guatemalteco desmintió que el presidente tenga como objetivo pedir la salida del comisionado contra la corrupción e impunidad, el magistrado colombiano Iván Velásquez, tal y como lo había denunciado recientemente la fiscal general de Guatemala, Telma Aldana.